Quiero que mis amigos, sin que se ofendan, me dejen solo. Porque me da vergüenza, llorar con ellos, mi sufrimiento. Para que hoy les agradezco, que se preocupen, por mi amor. Pienso que es preferible, que se quiera solo, mi cuerpo abriendo. A veces surge el cielo, del infinito, del más allá. El día que necesito, que me reanime, que me consuelve. Quiero que se me borren, todas las penas, que me dejó. El día que ignoraba, y sin embargo, me abandonó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!